Me acuerdo del otro día, pero me siento extraño. Abuelita. ¡No! ¡No me firmes! ¿A qué día no pasa? ¡Ah! ¡Háblalo! 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 ¡Ahí van los atletas! Ya se está desarrollando la competencia de atletismo. Costas 40 por 80 metros. ¡Háblalo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los primeros ganadores, Jonathan, Fabricio. ¡Ahí están los ganadores! De la carrera de. Una cosa del salto no eliminada por la profesora Elizabeth. ¡Oh! 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 Vista libre. Seque del muro dispuesto. Tercera. Vamos a ir al final. Pista libre. Pista libre, señora. Pista libre, señora. Pista libre, señor Canari. Señor Pandora y cierre la puerta. A los latinos, por favor. Señor Paulusier, costas. 4,80, a el trasándola. ¿Quién está? Muy bien. En el campo de basquetbol, la final, la final, la promoción, con la pre-remoción, porque también es con Daria, mujeres, damas, a mi topo de Manuel Villanueva. Y en el mini basquetbol, para el inicio de los partidos mini basquetbol, primero de primaria, segundo de primaria, pícale, señora, doce cruces, señora, doce cruces, muy bien. Ahí va terminando, muy bien, muy, 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 ahí está el toque, este viene, fin. ¡Pero no, 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 eso, muy bien, que buena competencia, muy, 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 y vamos a dar al menos un candy basquetbol, para el segundo puesto. Primera y segunda le dan puesta. configurations. Flores, muy bien. Miguel Villanueva, un saludo para la profesiona deочку. Sarala, Sarala. Y el mini basquetbol, Musual.